déjame decirte que en el vídeo de hoy te voy a ayudar a conseguir seguidores reales dentro de tu cuenta de instagram vamos a estar revisando una aplicación la cual no vamos a tener que iniciar sesión en instagram y que nos va a permitir poder conseguir seguidores 100% reales que van a interactuar con tu contenido pero por supuesto si subes buen contenido si tu contenido no merece la pena por supuesto que esa gente no se va a quedar pero bueno hoy te voy a explicar cómo conseguir seguidores 100% reales y si quieres más vídeos de este estilo por favor deja un like en este vídeo suscríbete si no lo estás y sin más dilatación empezamos con el vídeo muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a estar revisando una aplicación que descubierto es una aplicación que tampoco lleva mucho tiempo pero que me ha sorprendido porque visualmente es muy bonita es muy intuitiva y nos va a permitir poder conseguir seguidores reales para poder conseguir estos seguidores reales dentro de esta aplicación vamos a recurrir al método de la promoción vamos a hacer que nuestra cuenta le aparezca a más personas no dentro de instagram sino que vamos a utilizar una plataforma para mostrarnos al público de ahí que consigamos seguidores 100% reales me gustaría decirte que si quieres adquirir servicios para instagram o para tiktok si bajas a la descripción en la primera línea de descripción tendrás nuestra tienda oficial bueno pues en la cual vas a tener un montón de precios bastante buenos en caso de que te interese así que no lo dudes más y confía en nosotros dicho esto lo que vamos a hacer es pasar al móvil te voy a explicar qué aplicación hemos traído en el vídeo de hoy cómo descargarla cómo utilizarla y cómo podemos enviar seguidores reales a nuestra cuenta de instagram una vez que estamos en el móvil yo he ido al play store lo que pasa que yo no sé si esta aplicación estará disponible para ellos pero bueno en el play store está así que vamos a ir al buscador y vamos a poner ins plus tal y como lo tenemos en pantalla y lo que vamos a hacer es descargar esta aplicación que ya directamente nos pone ins plus seguidores reales es cierto que son seguidores reales totalmente cierto y lo vas a ver ahora como veréis es una aplicación relativamente nueva que tiene 5000 descargas bueno más de 5000 tampoco es una aplicación que lleve mucho tiempo y lo que vamos a hacer es pinchar en instalar una vez que pinchamos en instalar simplemente vamos a esperar un ratito y que termine de cargar la vamos a abrir y te voy a explicar cómo funciona porque es muy sencilla la verdad que está bastante bien esta aplicación una vez que abrimos la aplicación por primera vez veremos que como te he dicho la aplicación es bastante bonita y lo único que vamos a hacer es iniciar sesión con un correo electrónico puedes utilizar el tuyo principal puedes utilizar uno secundario no quiere decir que sea el mismo correo que tengas vinculado a instagram no tiene por qué puede ser cualquiera vamos a pinchar en sin ing vamos a pinchar en aceptar y ahora sí que sí vamos a seleccionar una cuenta vamos a esperar a que termine de cargar y bueno pues ya nos aparece el menú de carga de esta aplicación nos va a poner un pequeño tutorial de a lo que se dedica esta aplicación pero bueno yo te lo voy a explicar igual primero nos pone que seleccionamos nuestro perfil de instagram así que vamos a pinchar en continuar y lo que vamos a hacer es escribir el nombre de usuario de nuestro instagram solamente el nombre de usuario sin arrobas sin enlaces sin contraseña voy a poner dalos punto oficial que es una cuenta que tengo yo vamos a pinchar en guardar y lo que va a ocurrir es que nos van a decir que añadamos una foto para que bueno pues añadir una foto de perfil bueno quiero que veáis que yo he seleccionado una foto aleatoria de las primeras que me encontrado en la galería vamos a pinchar en confirmar y bueno pues simplemente vamos a tener que verificar nuestro perfil pinchando en check vamos a pinchar en check y lo que va a hacer va a ser cargarnos el perfil del nombre de usuario que hemos puesto para que comprobemos que realmente nos ha detectado bien la cuenta recuerda que lo hemos hecho sin meter contraseñas comprobamos que es la misma cuenta que hemos incluido en la web y una vez hecho esto pincharemos en yes simplemente vamos a esperar a que termine de cargar yo te recomendaría para que te funcione esto bien que la imagen de perfil que pongas dentro de la aplicación no de la cuenta de instagram sea una imagen de perfil bastante llamativa para que la gente haga clic en ese perfil vamos a pinchar en grid y lo único que vamos a hacer es pinchar en skip vamos a esperar a que termine de cargar y aquí nos van a indicar un pequeño tutorial de cómo funciona esta aplicación pero bueno yo te lo voy a explicar de forma súper rápida nosotros lo que vamos a hacer es crear una campaña para que nosotros recibamos seguidores o recibamos likes yo voy a saltar el tutorial porque sí que es verdad que es un poco cansino el tutorial nos obliga a poner una campaña y bueno pues esto no me gusta que nos obliga a hacerlo pero bueno vamos a esperar a que termine de cargar y una vez que termine de cargar te lo voy a explicar yo bien una vez que ha terminado de cargar este tutorial te voy a explicar las opciones que tenemos y es que nosotros tenemos que conseguir puntos para poder posicionarnos dentro de un top pues partido jiqueto para que la gente nos empiece a seguir para ello nosotros vamos a tener que ganar corazones y tenemos dos tipos de corazones los corazones púrpura que son para seguidores y los corazones rojos que son para bueno pues visitas likes etcétera y los corazones rojos que son para básicamente los likes en las publicaciones o en los reels como conseguimos estos corazoncitos pues tendríamos un apartado que se llama gain heart ganar corazones vamos a pinchar aquí y nos dice que vamos a estar ganando corazones por seguir perfiles así que vamos a pinchar en estar y vamos a seleccionar cualquiera de las dos opciones pues por ejemplo seguir a los perfiles para conseguir corazones púrpura o dar likes a publicaciones para conseguir corazones rojos si conseguimos corazones púrpura nos servirá para mandarnos seguidores si conseguimos corazones rojos será para mandarnos likes como queremos seguidores vamos a pinchar en follow profiles vamos a esperar a que termine de cargar y una vez que nos detecta un usuario lo único que vamos a hacer es pinchar en follow nos va a cargar su perfil de instagram para que veáis que son personas totalmente reales vamos a pinchar en seguir y una vez que estamos siguiendo a la persona esperamos unos cinco segundos y volvemos hacia atrás vamos a esperar a que nos lo verifiquen y una vez que nos lo verifiquen nos habrán dado los corazoncitos en esta ocasión nos han dado uno pincharíamos el next y así sucesivamente nos va a salir esta persona pues lo mismo vamos a abrir el perfil veremos que es una persona 100% real pinchamos en seguir volvemos hacia atrás y bueno pues nos va a sumar otro corazón con dos corazoncitos ya tenemos para la primera orden para poder posicionarnos dentro de un top o sea para aparecer de los primeros en estas mismas acciones que hemos estado haciendo y poder recibir seguidores para poder hacer todo esto vamos a volver hacia atrás y vamos a pinchar en crear una campaña que lo tenemos arriba del todo ahora mismo nos pone que tenemos una campaña activa que es la que nos ha obligado la aplicación a hacer vamos a pinchar en crear campaña y vamos a pinchar en ganar seguidores ganar followers quiero que veáis que ganar un seguidor nos va a valer dos monedas ganar 10 seguidores nos va a valer 17 bueno cuando digo monedas me refiero a los corazones púrpura como tenemos para un seguidor pues vamos a pinchar aquí y lo único que tendríamos que hacer es esperar y la campaña ya se va a crear de forma automática como veréis vamos a esperar a que cuente los segundos hasta que llegue a cero para pinchar en ok una vez hecho esto y pinchando en agregar nos va a cargar un anuncio súper cortito y bueno pues ya tendríamos dos campañas activa que las podemos revisar una de cada vez que nos empiecen a llegar los seguidores nos lo va a marcar aquí abajo por supuesto cuantos más corazones consigas más seguidores vas a conseguir está muy bien porque vamos a conseguir seguidores reales ya hemos estado visitando unos cuantos perfiles que hemos visto que son personas reales y bueno pues esas mismas personas también nos van a seguir a nosotros así que si tú ya te encargas de tener un buen contenido de ser constante en instagram esas personas por supuesto que se van a quedar en tu cuenta instagram siempre cuando tu contenido sea interesante chicos y chicas conozco una aplicación súper parecida a esta básicamente visualmente es muy parecida a lo que pasa que con otro nombre si quieres que te la traiga a este canal por favor deja un like en este vídeo y suscríbete si no lo estás muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal de danos aquí aprende las cosas como una máquina mientras de volar